Hola kpopers, bienvenidos a un nuevo video BTS está nominado a los iHeartRadio Music Awards 2021 Nominados en 4 categorías Best Duo Grupo del Año Mejor Fan Army Mejor Video Musical y Coreografía de Video Musical Favorita Por el MV de Dynamite Después de anunciar los nominados de este año, iHeartRadio compartió el video de BTS reaccionando a la noticia Ya sabes ARMY, a votar EXO se encuentra en medio de la celebración de su aniversario número 9 Y por ello han decidido sorprender a sus fans en todo el mundo con un video spoiler que anuncia su regreso a los escenarios del Kpop A través de sus redes sociales, el grupo de la SM Entertainment compartió un clip mientras se encontraban en el set de filmación de su próximo video musical Durante el video, los chicos dan ciertos spoilers anunciando que trabajarán en un concepto naval en su próximo lanzamiento Además, dejaron escuchar parte de su nueva pista, y Do Kyungso nos compartió parte de la coreografía Ahora solo queda esperar que nuevos detalles sean expuestos en los próximos días Van Chan de Stray Kids celebró su episodio número 100 de Chan's Room con algunos invitados especiales Sus compañeros de Triracha, Chanbin y Han se unieron a él Como costumbre, comenzaron a escuchar músicas, pero esta vez fueron todas las canciones recomendadas por los miembros de Stray Kids También terminaron tocando algunas de sus propias canciones, pero de manera inédita La primera canción fue Happy, una canción de amor escrita por Han La siguiente canción que tocaron fue Sorry I'll Let You, escrita por Chanbin y cantada por Sun Min La tercera canción fue Wish You Back, escrita por Han Después de tocar estas canciones, Van Chan se dio cuenta de que había lanzado bastantes spoilers a una gran audiencia de 6 millones que estaban viendo en live Elf, te traigo buenas noticias Pues al parecer Yes On The Super Junior se prepara para el lanzamiento de un nuevo álbum en solitario y este podría ser lanzado el próximo mes, según las declaraciones del cantante Así es, recientemente a través de la aplicación Bubble, Yes On dio a conocer su pronto regreso como solista agitando el corazón de sus fans en todo el mundo Tomorrow By Together estarán en el programa norteamericano The Island Show en donde estarán interpretando una de sus nuevas canciones Los cantantes buscan sorprender a los espectadores al interpretar la canción We Lost The Summer de su segundo mini álbum Mini Soul One Blue Hour Será el próximo 16 de abril cuando los chicos estarán deleitando a los espectadores del programa conducido por Ellen DeGeneres Jenny Bear, Velvet y Hoseok de Pentagon protagonizarán el próximo webdrama Blue Bird Day de la productora Playlist que será emitido en verano Kim Hyun Jung ha anunciado su serie de conciertos titulada 2021 Kim Hyun Jung's Monthly Concert Prince Time Este iniciará durante el próximo mes de mayo y se planea que a partir de entonces el cantante tenga un total de 7 conciertos, uno mensualmente Iniciará su serie de conciertos el próximo 1 de mayo a las 7 pm tiempo de Corea momento en que tendrá lugar el primer concierto y que adaptará el color rojo que da inicio a su serie Prisma Para ingresar al evento se puede hacer reservación en el sitio web de MyMusicTaste donde estará disponible toda la información sobre precios y otros detalles Enhypen supera los 370.000 pedidos anticipados de Border Carnival Esto tan solo 3 días después de que iniciará su preventa el día 5 Así pues, en comparación con el periodo de preventa del álbum debut del grupo los pedidos anticipados del segundo mini álbum de Enhypen tuvieron un aumento de 2.5 veces Border Carnival se lanzará este 26 de abril El 7 de abril Jessie reveló fotos nuevas tomadas junto a Cam Daniel en el set del nuevo episodio de Showterview donde apareció como invitada especial En las fotos Jessie posa junto a Cam Daniel mostrando su carisma y la química entre ellos Así Jessie publicó estas fotos en su Instagram con la siguiente leyenda A los internautas les encantaron estas fotos ya que se compartieron en varias comunidades en línea Los internautas comentaron lo siguiente El medio coreano Dispatch reveló recientemente una nueva pareja anunciando que la actriz Seo Jin-hye y el actor Kim Jung-hyun han estado sosteniendo una relación amorosa por aproximadamente un año Según el informe ambas celebridades empezaron a salir desde el final del drama Crash Landing on You donde trabajaron juntos y desde entonces se les ha visto en citas principalmente en sus viviendas ya que ellos iban y venían de sus respectivos departamentos que estaban a solo 10 minutos Ahora la agencia de Seo Ji-hye quien ya había negado estos rumores cuando empezaron a circular antes de la confirmación de Dispatch ha emitido un nuevo comunicado negando una vez más la situación Aunque las respectivas agencias de ambos actores siguen negando su relación amorosa las pruebas parecen ser contundentes por lo que los internautas empiezan a convencerse de su veracidad Jenny de Blackpink ha sido seleccionada como la nueva modelo de marca para Dashin Diva una marca global que lidera una cultura de uñas innovadora y moda Lunar Solar firma con Teichikyu Entertainment para debutar en Japón Joy de Red Velvet participa en el OST del webtoon A Get To Proper Dating se lanzará el 15 de abril Love So Fine, el OST de True Beauty cantada por Chaunote Astro se lanzó el pasado 3 de febrero del 2021 ahora más de dos meses después cuenta con 4.4 millones de reproducciones en Spotify ocupando así el lugar número 27 de las canciones de K-pop más escuchadas en lo que va del 2021 Day6 sigue conquistándonos con fotos conceptuales antes del lanzamiento de su nuevo álbum The Book of Us Negan Trophy, el cual será lanzado este 19 de abril Wayne de Mamamoo sigue conquistándonos con fotos conceptuales para su nuevo álbum en solitario Red y hoy ha lanzado una imagen particularmente llamativa su primer mini álbum se lanzará este 13 de abril The A de Seventeen acaba de anunciar su nuevo lanzamiento como solista será lanzado oficialmente el próximo 13 de abril Minhyun de New S nos muestra su dualidad en fotos para Romanticize New S lanzará su segundo álbum regular a través de varios sitios de música en línea a las 6pm este 19 de abril, tiempo de Corea Desde hace un par de días, Cam Daniel nos ha estado conquistando con una serie de fotos y videos conceptuales para su nuevo álbum Yellow, antes de su estreno oficial el próximo 13 de abril Hans, del grupo de chicos Victon, anuncia que actualmente se encuentra trabajando en un álbum en solitario con la esperanza de lanzarse muy pronto Según contó, su debut en solitario será con un álbum digital oficial y que se encuentra en proceso de terminación gracias a muchas personas que lo están ayudando en el proceso En Hypen debutó hace solo un par de meses y ya están logrando impresionantes hazañas en distintas plataformas musicales como Spotify pues acaban de convertirse en el primer grupo rookie del 2020 en alcanzar los 30 millones de reproducciones en su canción debut P1 Harmony lanza un adelanto de la canción End It para Dish Harmony Breakout Su regreso oficial será este 20 de abril Only One Off estrena el video musical de Libido B1 73 ha lanzado su video musical de I Love With You Stacey ha lanzado su video musical para A$AP Astro supera los 10 millones de vistas con el NVIDIA One El drama de SBS Chosun Exorcised está de nuevo en el ojo del huracán después de ser cancelado con solo dos capítulos al aire por una polémica relacionada a conflictos con China Esta vez la serie enfrenta problemas con el pago de los sueldos de todos los actores Según un informe del medio coreano Ilgan Sport News el elenco filmó 14 de 16 episodios pero el equipo de producción afirma que les resulta difícil pagarles el total de las escenas por lo que les estarían ofreciendo solo el pago de esos dos capítulos Además los actores secundarios y los extras estarían en una peor situación Recordemos que Chosun Exorcise estuvo involucrado en una severa controversia ya que los internautas criticaron duramente el drama por usar accesorios chinos y supuestamente contribuir a la distorsión histórica y cultural lo que llevó a los patrocinadores a abandonar el drama La productora a cargo de la realización del drama Rival World The Moon Rises Victory Contest informó que presentó una demanda formal contra K-East Entertainment agencia del actor Jisoo por provocar daños millonarios a la serie Recordemos que a principios de marzo el actor estuvo involucrado en una serie de acusaciones contra bullying escolar las cuales aceptó casi en mayoría a través de sus redes sociales Como resultado el drama se vio obligado a despedir a Jisoo y contratar a Naing Woo en su reemplazo Además se tuvo que volver a grabar toda la serie Hasta ahora esta es la información referente a este caso Y bueno K-Poppers hasta aquí el video de hoy Recuerda que si te gustó puedes darle like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con demás amigos K-Poppers Nos vemos hasta el próximo video